La señora de enfrente Lo tiene bien cerrado Y no ha podido abrirlo Por viejo su candado Unos van, se lo miran Y le miden su llave Le echan gotas de aceite Y no abre su candado Le pide a todo el mundo Que le abra su candado Porque adentro ella tiene Un secreto guardado Se le cerró el candado Se le cerró el candado Ella culpa al marido De tenerlo cerrado Porque hace mucho tiempo No se lo ha lubricado Algunos se lo piden Se lo piden prestado Y le meten su llave Pero él sigue cerrado Por eso usted señora Cuide bien su candado Que siempre está aceitado Y que esté bien cuidado Se le cerró el candado Se le cerró el candado Que onda mi chicho Nariz hijo Mal parte que la piel Cantada doña filo Y que es su candado Y que es su candado